No te llevo una equidad Vamos a ver Sí, en serio, y después no me dio que ustedes No, aquí estaba grabando la... Estaba grabando la... Le voy a decir que este es la música Esperen, esperen, esperen Si, ya lo tengo, si, ya lo tengo Si, ya lo tengo, si, ya lo tengo Si, ya lo tengo, si, ya lo tengo Dime, ¿por qué están llorando? Llorando, llorando, no quiero Me voy a dar la red de ti Que no se haga el orden Les habla Sebastián Yatra Ya estamos aquí en Premios Tu Mundo Listos para mañana, para la mesa paciente Por fin te encontré, no se lo pierdan Premios Tu Mundo, por fin te hablo Te hablo, Adriani, Guamagán, Sebastián Yatra Te quiero mucho, chao Muchas gracias Los busco, Charly Gracias Estuvo raro ¿Qué va a hacer? El visito donde salió Este es el baño ¿Qué tal es? Robert ¿Qué pasó? ¿Me recuerdas de repartirlo? Sí, ahora yo Bien Emocionado Nos vamos a hablar con el teatro Que es el baño Que es el baño Cuéntanos, ¿qué vas a estar haciendo? Estoy muy contento Primera vez en un premio en nuestro mundo Estar contando Por fin te encontré Que es la colaboración en la que participo junto a Caliente y Juan Marano La primera vez que cantamos la canción todos juntos Ya en unos premios Es más, desde que grabamos el video de la canción No nos veíamos los cuatro Entonces va a ser algo bien bonito ¿Hace cuánto grabaron el video? En septiembre del año pasado ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cómo se siente llegar a Estados Unidos Y hacer una respuesta en el premio? ¡Nos vemos! Yo me decía ¿Dónde veras presión con educación? Hala En Claudio Llevo Coloquio Si tú supieras que por ti me muero, que no te quiero, 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 que no te quiero. Gracias, chicos, también a ti. Gracias. Gracias. Encantadísima. ¿Cuál es la cosa mal y mala que hayas hecho? ¿Por qué? Porque no te quiero. En inglés o en español? No. Siempre lo con español. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? De Estados Unidos, Colombia, Latino, donde ustedes están viendo. Aquí están aquí. Ya están aquí. ¡Vamos a ver! 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 No me salve a vivir, pero yo desde pequeño he visto todos estos premios. No me perdían ni un premio. También tuve la oportunidad de asistir a beber algunos premios de medicinos. Y también voy a estar cantando. ¡Hola! ¿Qué tal? Me da cuenta que a través del trabajo yo les voy a ver su música. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 It's my new single. It's a song that we released a month and a half ago. Right now on YouTube it has nine reviews. And on Spotify it's like 6.5 million. It's my first release with Universal Music Clap. We signed with them about two months ago and it's been incredible. I'm really excited with everything that's to come on the album right now. And Traicionera is being very proud of me. It's up-tempo. Compared to the rest of my music it's pretty up-tempo. Vanita is very catchy but very easy to learn. it's a cool song. Are you all that way that you get your references? You know growing up I've always done a lot of ballads and I write a lot of emotional stuff. If you check out my last single Como Mirarte it's an incredible ballad it's pretty sad. And the video is like a movie. But I've always wanted to be an artist that can do a lot of different styles and be very versatile. Do a lot of different things. Also for me as an author as a songwriter I like doing different things that refresh my mind. I like challenging myself and going out of my comfort zone. Doing something like Traicionera was definitely going out of my comfort zone a little bit. It was really something incredible for me. It opened a lot of doors and I enjoy I enjoy promoting that song I enjoy singing it in all the concerts so I feel the same way about Traicionera and I'm excited to be able to do that with us both worlds. Que tema. Si te hablo de mi amor y me pites por favor que opine tu tema y que cante la letra de mis canciones y tu no me quiterías borrera de aquel vuelo o no no volveré a quitarte si te molesta si te molesta si te molesta si te mire nooo no I'm also a really big fan of his son even though I think it's very admirable kind of career he's had when the he's had I don't know y este es mi reto ¿Cómo estás ahí, flaco? ¿Ya? ¿Grabaste vos, salvo? ¿Eh? ¿Sólo, Tester? ¿Me avisas, eh? No, no, acuérdate que ese monitor es que cambiamos, mirando el combo, mirando el combo está perfecto, ese es el monitor este, ¿eh? No, salen, está en este chico de acá ¿Aquí van? No, para ahí te voy a poner una silla Sí, sí, la silla, la silla Ah, yo sentaba encima. Perdón, perdón. Tienes que cerrar un poquito la toma. ¿Cómo estás ahí? Ok, boom, hop. Está durmiendo el amigo. Vamos. Un poquito más, ahí está bien. ¿Estás bien ahí? Un poco más, un poco más. Yo te aconsejo que te despierta. A ver, ponete el respetable. Ahí está. Me puedo quedar dormido. Sí, sí. ¿Estás bien ahí? Estás grabando. Aquí vamos, cuando quieras. No hay, no hay, no hay. Bueno. Un momento. Listo. Cambiamos. Ahora sí. A este le pido. No tienes que hablar, pero te vamos a encuadrar ahí. Saquemos la silla. Saquemos la silla. ¿Quién saca? Acuérdate que estás mirando a la pared. A hablar. Sí. Ahí. Qué discurso monto. Cerró un poquito. La toma. Y pegate un poquito más a la pared si puedes. Ahí, ahí, ahí. Y mirando a lo azul. Recuerda. Cuéntale, cuéntale. ¿Cómo estuvo la ensayo ahí? Me dicen cuándo. ¿Ya estamos grabando? Sí, dale. Oigo, están listos para los premios. Un sejones. Un mes. ». Un mes. Un mes. Ha. 1ta. Gracias.